Nos tocó un día especial para disfrutar la primavera. Espectacular, sí. Hermoso. ¿Con quiénes viniste? Con mis hijos. Mi hijo Felipe y mi hija Laiza. Estamos disfrutando esta hermosa tarde hoy acá en la costanera. Así que está muy bueno todo. Bueno, veo que se trajo el mate también. Trajimos el mate, trajimos, bueno, tenemos un solo chico nomás que anda por ahí. Y bueno, estamos disfrutando de esta hermosa tarde. No, a full la primavera se vino, así que hay que disfrutarla. Contame, ¿qué vas a hacer de todo lo que tenemos acá? Jugar en el toro. ¿Ya jugaste o vas a ir ahora? Voy a ir ahora. Hoy que está lindo para los chicos, para los grandes, para los estudiantes. ¿Con quiénes vinieron? No, vinimos solo porque recién hemos llegado. Si hubiéramos sabido con más tiempo, los traemos a los nietos, pero no nos dimos cuenta. Sí, acá vinimos a almorzar. Así que bueno, acá estamos pasando el día lindo. ¿Con quiénes vinieron? Con mis hijos. Bueno, ¿qué van a hacer? Disfrutar del día. Está muy lindo todo. ¿Vamos a ir a contarse a la carroza? Sí, sí, vamos a disfrutar un rato más el día. ¿Estás disfrutando el día? Mucho. Sí. Contame, ¿qué es lo que vas a hacer o ya fuiste a algún lado? Voy a ir a jugar. Sí. ¿Te animás a subirte al toro? Sí. Disfrutando con mi nena, disfrutando un poquito. ¿Con quiénes vinieron? ¿Con quiénes vinieron? ¿Con la familia? ¿Con la familia? ¿Disfrutando? Sí. Colores. Estamos tomando mates, comiendo sanguchito de miga, escuchando música. Un agradecimiento a toda la gente que se ha volcado masivamente a la costanera, frente a la muni. La verdad que es impresionante las ganas de todos, de participar, de divertirse. Agradecer a todas las áreas del municipio que han participado. La verdad que todos han puesto de su ingenio porque más allá de los castillos y las cosas que uno puede aportar, el ingenio de los compañeros municipales siempre está a la orden del día. Han inventado juegos, han hecho participar a la gente. Así que la verdad muy, pero muy felices. Y la verdad que al principio de semana estábamos volando el clima porque la verdad que es una pena que se suspenda por no ver el clima. Y el domingo venía medio complicado. Así que entre las áreas que querían participar como una especie de quermés dentro del desfile y la idea que el sábado iba a estar fantástico, decidimos cambiar el lugar, cambiar la fecha, redoblar la apuesta, jugarnos a todos y la verdad que salió muy bien.